Bienvenidos a la aplicación de la batería de riesgo psicosocial. El estrés laboral es uno de los principales problemas a los que se enfrentan en el mundo miles de trabajadores y muchas de las bajas laborales están relacionadas con el mismo. Esto representa un enorme costo para las organizaciones, tanto en sufrimiento humano como en perjuicios económicos. Entre las fuentes más comunes del estrés encontramos el futuro de nuestra nación, el dinero, el trabajo, el desempleo, el clima político actual, la violencia o el crimen. En Colombia, muchos trabajadores refieren estar expuestos a factores psicosociales durante la jornada laboral completa a los que se suman factores externos al lugar de trabajo. Como demasiado tiempo para llegar al lugar del trabajo, violencia en las zonas donde está ubicada la empresa, poco tiempo de descanso, entre otros. Empecemos definiendo qué es la batería de riesgo psicosocial. Esta es una herramienta que contiene la batería para la evaluación de factores de riesgo psicosocial, la cual es de obligatorio cumplimiento para todas las empresas colombianas, sin importar su número de trabajadores ni sector económico. ¿Qué evalúa esta batería? El diagnóstico de riesgo psicosocial permite identificar los niveles de riesgo intralaboral, extralaboral y de estrés a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores de la empresa para mejorar los factores de riesgo psicosocial y, por ende, la productividad en el trabajo. ¿Pero por qué se debe aplicar? La legislación colombiana establece la definición de responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente a la exposición de factores de riesgo psicosociales en el trabajo. Estas responsabilidades permiten determinar las patologías causadas por el estrés ocupacional en su ámbito laboral y estos factores de riesgo psicosociales deben ser evaluados de forma objetiva y subjetiva según parámetros, bajo el instrumento de batería de riesgo psicosocial, los cuales son validados por el Ministerio de Trabajo en conjunto con la Universidad Javeliana. La batería de riesgo está dividida en cuatro secciones. Intralaboral consta de dos formatos. El tipo A regularmente se aplica para el personal con perfil profesional o técnico que toma decisiones. El tipo B es aplicable a todo el personal que maneja cargos operativos dentro de la organización. El instrumento intralaboral identifica el nivel de condición que afecta al trabajador dentro de la organización y su entorno alrededor de la actividad que realiza. Extralaboral. Identifica el riesgo al que está expuesto el colaborador desde el ámbito social, familia, amigos, etc. y que pueden afectarle de manera inmediata o que repercutirá sobre las condiciones mentales en las que realiza su actividad laboral. Estrés. Identifica el nivel de estrés a nivel general al que está expuesto el colaborador dentro o fuera de la compañía. Sociodemográfica. Es la recopilación de datos personales que pueden afectar a largo o corto plazo el desarrollo de su actividad laboral y que le causan un estrés inmediato. Entre los factores de riesgo intralaborales encontramos los siguientes. Liderazgo y condiciones sociales en el trabajo, control sobre el trabajo, demandas del trabajo y recompensas. Extralaborales como tiempo fuera del trabajo, relaciones familiares, comunicación y relaciones interpersonales, situación económica del grupo familiar, características de la vivienda y su entorno. En cuanto al estrés, la carga laboral, relaciones jefe-empleado y en la sociodemográfica puede ser también traslado de casa a trabajo.